PENCO DEL SUL Te digo que como se vive en el sur, olvídate Verano que siempre presente en el alma de nuestra gente Los días de sol son largos pero las noches también Para que no vuelvas hasta el amanecer Y tú crees Porque haya yoyo va, porque haya yoyo va Si aún lo trae, la fiesta a casa y cuando la trae Pasa lo que pasa, porque aquí en el sur La noche no descansa con sonidos nuevos Mientras siempre cantar Porque haya yoyo va, porque haya yoyo va VENCO DEL SUL Hoy dejando rostro, yo vengo del sur Hoy vacilando, vengo del sur Puro mediterráneo, vengo del sur Malacá soñando Y tú crees Porque haya yoyo va, porque haya yoyo va Si aún lo trae, la fiesta a casa y cuando la trae Pasa lo que pasa, porque aquí en el sur La noche no descansa con sonidos nuevos Mientras siempre cantar Te digo que como se vive en el sur, olvídate Verano está siempre presente en el alma de nuestra gente Los días de sol son largos, pero las noches también Para que no vuelvas hasta el amanecer Para que haya yoyo va, para que haya yoyo va VENCO DEL SUL Música VENCO DEL SUL La noche no descansa con sonidos nuevos Mientras siempre cantar VENCO DEL SUL Hoy dejando rostro, yo vengo del sur Hoy vacilando, vengo del sur Puro mediterráneo, vengo del sur Para que haya yoyo va, para que haya yoyo va VENCO DEL SUL VENCO DEL SUL